Vemos a esta ciudadana chatear con su teléfono celular. De un momento al otro la ciudadana se percata de un ruido. Ella mira hacia atrás, pero no se da cuenta de aquel movimiento de la silla. Luego la ciudadana sigue chateando con el celular. Cuando la silla que se encuentra a pocos centímetros de donde ella se encuentra sentada se mueve. Ella entra en pánico y cae al piso. Por segunda ocasión trata de restablecerse. Cuando pretende salir de aquel salón, toda la estructura de la mesa y sillas se mueven y obstruyen la puerta, evitando la salida de la señora. Y justamente en aquel momento la ciudadana se desmaya.